Cuento porque la gente de Buenos Aires es cojín, es como una pasión. Claro. Y está bueno que lleguen a Luna Park ahora a presentar el show también allí. Y promocionas de esa manera lo que va a ser la próxima temporada. Sí, que se viene. Así es. Muy bien, Marce. Cambiemos de tema. En este caso volvemos a hablar de Carlos Paz, de Educación, porque esta mañana se realizó un cine debate sobre violencia de género, nada más y nada menos. Nada más, nada menos. En este caso empezaron con los chicos de Lipencio 190. Bien. De cuarto año. Pero la idea es seguir con otros colegios. Está bueno, está bueno. Bueno, estuvimos allí, Marce, en lafabrica.joven. A ver qué dicen. Charlie, ¿invitaron a jóvenes del Lipen a presenciar, a participar de una charla sobre violencia de género? Sí, como bien decía, es un cine debate que estamos realizando acá en lafabrica.joven con una temática bastante particular, que es la violencia de género. Venimos trabajando esta temática a través del superarte en las distintas escuelas públicas de nuestra ciudad. Y bueno, en esta oportunidad vamos a presentar un corto que habla sobre el tema. Te vamos invitando también a la Casa de la Mujer, Coalición de Mujeres, para que puedan también dar una charla, también explicarle a los chicos sobre esta temática. Y que los chicos también tengan la oportunidad de preguntar a especialistas y demás y puedan sacarse todas las dudas que surgen. ¿Cuál es el recibimiento que tienen de los chicos en general cuando lo abran en superarte? Bueno, ahora estamos con la apertura de este nuevo ciclo. Esta es la primera vez que vamos a realizar el cine debate. Pero bueno, venimos muy contentos porque venimos llevando a cabo distintas actividades. Y la verdad que este marco post-pandemia hace que todos los chicos se sumen, que participen. Así que bueno, venimos súper contentos con lo que estamos desarrollando. ¿Todos los cursos de todos los colegios van a participar? Claro, ahora vamos a arrancar con violencia de género, con el IPN 190, Pedro Carán de Carro. Y vamos a continuar con el resto de las escuelas de la ciudad, con distintas temáticas. Este mes vamos a tratar violencia de género, después vamos a tratar liderazgo, ambiente. Así bueno, se van a venir una ronda de cine debate con distintas temáticas. Que desde el área de juventud vemos que son prioridad hoy en día en los jóvenes y que está bueno que los podamos tratar. Bueno, Eugenio, en este caso, acompañando a los chicos del IPN. Sí, como siempre, sumándonos a las propuestas que sean sanas y saludables para nuestros estudiantes. ¿Cómo lo ves a los chicos interesados en este tema? ¿Lo hablan al tema de violencia de género? Sí, en la escuela se realizan varias actividades. Ahora cuando salgamos del cine de Bata, te cuento a ver cómo nos va. Pero bueno, está buenísimo que se den estas instancias de participación y de que los chicos puedan reflexionar y los adultos también. Son actividades que hay que organizarlas con tiempo para que les otorguen los permisos para poder venir, ¿no? Sí, en realidad, sí, son autorizaciones. No es tan complicado, lo que pasa que, bueno, a veces la dinámica familia-escuela se complica o hay... Sí, no es difícil. Sol, en este caso, La Casa de la Mujer, ¿no? Acompañando en este cine de Bata. Sí, La Casa de la Mujer viene acompañando este corto que van a proyectar. Agradecer a los chicos de La Fábrica que nos invitaron a participar también de esta temática que es tan importante que les llegue a los chicos. El corto se llama El orden de las cosas, es muy interesante, es muy simbólico, así que también presta para que los chicos hagan sus preguntas y qué interpretan de cada segmento del corto, que está bueno. Y, bueno, acompañando, acompañando desde La Casa, siempre lo que tenga que ver con violencia de género, tratamos de estar presentes. Bueno, Darío, acompañándonos en esta actividad a los jóvenes. Sí, así es, bueno, muy contentos por otra edición del Superarte después de la pandemia, de esta imposibilidad de encontrarnos, que nos tuvo tan separados, sobre todo con las escuelas, con los chicos, que perdimos un poco esa gimnasia que teníamos ya de sostener el programa durante tantos años. Y en este caso agradecer especialmente a los profes, a los directores de la escuela, a los papás que retoman este tipo de actividades, este tipo de programas. Y no solo que lo han retomado, sino que han superado el desafío permanente del Superarte, que era abordar con los chicos las problemáticas tan importantes de la prevención del consumo problemático de drogas. Y este año se aborda esa temática, pero también se trabaja en cuestiones que movilizan mucho a los chicos, que son muy importantes, que es este caso, la violencia de género. Y también las temáticas ambientales o las problemáticas ambientales. Entonces, la verdad que tenemos un programa que se ha mejorado, que se ha superado. Y todo esto es gracias a los profes y a los directores. Obviamente, siempre en Superarte los protagonistas principales son los alumnos y los jóvenes. Así que muy contento de poder volver a retomar este programa con la institución de manera presencial. Y con un abordaje de esta forma, interdisciplinario, interario en el municipio, trabajando luego transversalmente. Y pudiendo sumar también experiencia y todo el conocimiento técnico de distintas instituciones que trabajan esta temática de manera permanente en la ciudad. Ahí estaba entonces la gente de... Volviendo a estas salidas de los colegios, decían, hablábamos también fuera de cámara. Volviendo, dice, a aceitarnos en las salidas educativas. Está bueno esto de hablar de violencia de género en los adolescentes, porque es donde comienza. Exacto. Sí, sí, sí. Es donde comienza. Es donde comienza. Entonces... Y por ahí, lamentablemente, por ahí lo ven en la familia y lo naturalizan. Las chicas, por ejemplo, hay chicas que creen que es amor. Claro. Sí, algunas de esas actitudes. Algunas actitudes. Y a veces, cuando vos sos adolescente, no te das cuenta de que eso es violencia. Es violencia, ya es violencia. Y los varones no nos damos cuenta que por ahí nos obsesionamos con los celos, por ejemplo. Y no es algo eso, claro. Y es violencia. Exacto. Y muchas chicas lo naturalizan, como decís vos, y muchos chicos lo naturalizan de que está bien, es porque la amo. Sí, sí, sí. No, no es porque la amas. Está buenísimo hacer estos debates con los chicos. Exacto, exacto. Para que vean y entiendan dónde está el límite de lo que es amor. Y poder prevenir. Y poder prevenir, claro, porque después muchos de esos chicos ya arrancan pegándole sus... Sí, sí, sí. ¿No? Es amarriéndolas. Sí, sí, sí. O violencia psicológica, ¿no? Violencia psicológica también, acosando por teléfono. Claro, los acosos. Bueno, es bien.